La elección de Royal La elección de Royal se hizo por sus características y su encaje natural y estratégico. El producto encajaba con las marcas de NH. La elección de Royal Hoy celebramos un evento muy especial. Es la llegada de una gran compañía con una vista hacia el futuro. Es sumamente agradable que este año el premio precisamente a la mayor inversión como empresa española en América podamos entregarlo aquí en Colombia. Queremos al presidente del grupo NH entregarle este transportable. Así que bienvenido. Vimos la integración potencial con Hoteles Royal como una oportunidad de juntar dos compañías y dos formas de hacer las cosas que eran muy complementares. Las dos compañías creemos en el servicio al cliente. Las dos compañías creemos que hay que hacer las cosas bien. Y las dos compañías creíamos y creemos en el largo plazo. Hemos estado inmersos y seguimos en un proceso continuo de transformación. Y cuando tienes ambición, sueñas y lo haces con rigor, el éxito está asegurado. Decirle, señor González, que su apuesta está bastante cubierta. Creo que va a ganar. Y va a ganar por lo siguiente. Porque Colombia tiene un potencial turístico enorme. De manera que muchas gracias por su confianza. Muchas gracias por creer en Colombia. Ya tienen más de 15 hoteles. Gracias. 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 Gracias.